Presión Presión, toda la que quieras La presión de hacerlo todo a mi manera Prisión, la de mi adicción sin franceras A la prisión de la calle y de la carretera Impresión, siempre la primera Es la más sincera Yo soy otro tipo cualquiera Bastante bueno en lo mío Y bastante torpe fuera Soy el campeón Porque el mundo es mi tapadera La razón en este planeta Ni se da ni se quita La razón siempre la tiene el que más grita Y el que invita Esto no es ciencia ficción Ciencia ficción es la razón Que de mis versos como son Opinión, todos tienen una Yo no tengo vacuna Para los que dicen que vivo en la luna Su opinión Meto la cuna en mi club privado Tengo reservado el derecho de admisión Y el guión Escrito por mí ¿Cómo no? En él todo el mundo busca un MC Como yo En mi guión Nadie pone excusas ni miente Habla del presente Y de lo que tienes en mente En el corazón está la fuente Uno contra veinte Rap y conexión con la gente Es lo que nos hace diferentes Eso es la visión De que las cosas son como son Son como son Así resuelvo la ecuación Siempre de corazón Siempre de corazón Si hay que aprender las cosas por las malas Si cojas la pistola Te voy a llenar de balas Si cojas la pistola Te voy a llenar de balas Si cojas la pistola Te voy a llenar de balas Si cojas la pistola Te voy a llenar de balas Soy un mirón Miro la vida por un agujero El agujero de un bolsillo sin dinero Poco para mí Para otros el mundo entero Tú vives en él Yo me lo pongo por sombrero Todo lo que quiero es Ser el campeón Mis palabras no son de imitación Son una invitación A seguir mi sendero Tú pones la piedra, el papel El tabaco y el mechero Me pongo sincero Y las cosas pasan Estoy en on Salto del fuego Cayo en las brasas Yo me subía a un escenario Y movía la masa Si me siento como un vagabundo Que se queda en casa Me rayo cuando me emborracho Por eso bebo poco Porque cagarla yo No es igual que cagarla otro Igual te vendo el mapa de mi cerebro Hago música negra Vivo del dinero negro Presta atención Me llevo bien con mis iguales La situación es que además Son mis rivales Es la competición Reconócelo primo La situación es que cogemos la polla Y nos la medimos Porque nadie Quiere ser alguien del montón Nadie Quieres ser invisible como el aire Aquí se aborta la misión Busca tú la explicación De por qué las cosas son como son Son como son Así resuelvo la ecuación Siempre De corazón Siempre De corazón Si hay que aprender las cosas por las malas Mi boca es la pistola Te voy a llenar de balas Mi boca es la pistola Te voy a llenar de balas Si hay que aprender las cosas por las malas Mi boca es la pistola Te voy a llenar de balas Gracias por ver el video Gracias por ver el video